En sus fases semifinales se encuentra el torneo navideño del barrio Ciudadela Pipatón donde se desarrollan dos campeonatos como es el de la ESA y el de Veteranos. Son torneos que se hacen a fines de año, que siempre se hacen a fines de año para poder tener un mantenimiento en diciembre en el sentido de llamar a los participantes y que estemos en una despedida de año. En este momento está Mejía, Prosegur, está Norma y Redes. Hasta el momento, según sus organizadores, el torneo avanza sin contratiempos y con un alto nivel de competencia. Este torneo de Veteranos ha comenzado en la segunda fecha y en este momento va, en primer lugar tiene el combo de Kaki, el combo de Kiki con 18 puntos, el combo de Víctor con 8, el combo de Elki con 5, los feos de Villo con 4, la Roca con 4 y el combo de Chifri con 3. También el torneo de Veteranos se desarrolla en esta comuna 3 de Barranca Bermeja. Excelentes equipos, excelentes equipos porque igual uno los llama y ellos asisten porque todos los años se hace. Y el 31 de diciembre, si Dios quiere, tenemos también una despedida, todos los años tenemos una despedida de Veteranos aquí a las 9 de la mañana. Este fin de semana hay previsto desarrollar una fecha más de este torneo navideño.